Muy buenos días a todos. Hoy es 20 de mayo y estamos en la semana séptima del tiempo de Pascua. Estamos preparándonos especialmente para la venida del Espíritu Santo. Nuestra pregaria es ven Espíritu Santo. Lo hacemos en este día de jueves, día eucarístico y sacerdotal. Eucarístico valorando muy especialmente la presencia del Señor en la Eucaristía, la participación en la Eucaristía de una manera plena. Estamos observando, por ejemplo, que las personas se han acostumbrado a la misa retransmitida y muchas veces no expresan la participación. Están en misa callados, no hay verbalización. Dices el Señor esté con vosotros y apenas se oye él y con tu espíritu. Yo creo que deberíamos revisarnos en ese sentido y ver si realmente contestamos y participamos. Una de las muestras de la participación, sin duda alguna, es la contestación. Porque no es el sacerdote sólo el que celebra la Eucaristía, sino que todos celebramos la Eucaristía. No dejemos de hacer un ratito de oración en torno a Cristo y Eucaristía. Si podemos asistir hoy a una adoración del Santísimo, mucho mejor. Una visita también al Santísimo, al Sagrario. Y pidamos por las vocaciones sacerdotales. Estamos, por lo menos en nuestra diócesis, a las puertas de la ordenación diaconal y sacerdotal de varios candidatos. Será el próximo domingo, día 23, domingo de Pentecostés, en la Catedral de Oviedo. Debemos pedir por ellos y por las vocaciones, las nuevas vocaciones que pueden llegar también al seminario. No dejemos de hacerlo. El Evangelio de hoy, Juan 17, 20 al 26. Que sean uno, petición suprema de Jesús. La unidad que pide Jesús no es, desde luego, uniformidad. No pide que seamos cortados todos por el mismo patrón. Admite y fomenta las diferencias, porque no ve en ellas una amenaza, sino una posibilidad de enriquecimiento mutuo. Donde no llego yo con mis limitaciones, pueden llegar los demás con sus dones y carismas. En el fondo, el modelo de esta unidad es la trinidad. De ella venimos y hacia ella nos encaminamos. No se trata, por tanto, de una unidad impuesta, sino de una unidad que se recibe como don, como un regalo. Padre, que sean uno, como nosotros somos uno. Y aquí las últimas palabras de la plegaria de Jesús. No ruego solo por ellos, sino por cuantos crean en mí por su palabra. Así pues, Jesús, tú has rogado por mí, por cada uno de nosotros. En este instante y no solamente en este, Jesús, ha vislumbrado todo el inmenso desarrollo de su obra. Veías a las multitudes humanas que creerían en él. Preveía la iglesia. ¿Y cuál era su plegaria para esta iglesia, para los innumerables creyentes? No solo ruego por estos, por los apóstoles que están allí, sino por cuantos crean en mí por su palabra, como tú, como yo. Corazón inmenso de Jesús, corazón universal. Que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta es la última plegaria de Jesús antes de entrar en su pasión. Es la intención principal por la que ofrecerá el sacrificio de su vida. Es la que lleva más en el corazón. Es por así decir, su testamento vital. Que todos sean uno. Ser uno entre muchos, no hacer más que uno. Como tú estás en mí y yo en ti. Nada más profundo que este amor, el de Dios. El amor de los cristianos tiene por modelo el amor mismo de Dios. Esta es la unidad por la que Jesús dio su vida. ¿Cuál lejos estamos de ella? En nuestras iglesias, entre las iglesias. En nuestras comunidades, entre nuestras comunidades. En nuestros grupos y nuestras clases sociales. Entre nuestros grupos y nuestras clases sociales. En nuestra familia. iglesia. Para que el mundo crea. Es la unidad. Es el amor. El que es misionero y el que conduce a la fe. Es la unidad. La que evangeliza. Mirad cómo se ama. Cómo se aman. Decían de los primeros cristianos. Debería poderse decir de todos los que tienen fe. De tal manera que esta fe llegara a ser atrayente. Y llegar a ser el testimonio más convincente para los que se acercan a descubrir la iglesia y la fe cristiana. Haz que seamos uno, Señor. Esto supone muchas renuncias a nuestras suficiencias, nuestros orgullos, nuestros egoísmos. En mi vida, tal como es, con las personas, tal como son. ¿Qué sacrificio estoy dispuesto a hacer con Jesús? Para que esta plegaria suya se realice. Así conocerá el mundo que tú me enviaste. Y que los amaste como me amaste a mí. El mundo no te ha conocido, oh Padre. Pero yo te conocí y les di a conocer tu nombre. Y se lo haré conocer todavía. Palabras inolvidables. Participación misteriosa. Comunicación por parte de Jesús de todo lo que de mejor tiene. Para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Con estas palabras se extingue la plegaria de Jesús. Por lo menos en el relato de San Juan. Podemos pensar que Jesús mantuvo pensamientos semejantes durante las últimas horas de su vida humana. Podemos pensar que continúa en el cielo esta intención. Es la gran cumbre del Evangelio. Es la gran buena nueva. El amor mismo de Dios. El amor trinitario con el que el Padre ama al Hijo. El amor absoluto e infinito de Dios. Participado a los creyentes. Lo que está trabajando en el corazón de la humanidad es esto. La relación de amor perfecto que une a las personas divinas. Por tanto, el texto que hoy nos ofrece el Evangelio nos debe infundir esperanza permanentemente. Si acaso nos asalta la nostalgia de los tiempos en los que Jesús convivió con los suyos por los caminos de Galilea, al escuchar la oración que hace a su Padre, en la que no sólo reza por los discípulos, sino por quienes abracen la fe por mediación de la predicación apostólica, debemos gustar la eficacia que tiene esta oración y sentirnos acompañados siempre por ella. Padre Dios, una vez más, ayúdanos a tratarnos como hermanos, a no caer en las diferencias que nos alejan, sino a buscar las coincidencias que nos unen. No permitas que los tuyos estemos divididos. No dejes que hagamos bandos entre nosotros. Es tu amor lo que nos une, tu pasión por el ser humano, tu preferencia por los pobres y la alegría de sabernos tus hijos, lo que nos hace felices y nos llena de tu misericordia. Tú que conoces las entrañas de cada uno y los sentimientos más profundos, purifícanos y haznos hermanos, de todos los seres humanos, de cualquier idea, rito o condición. Vive el día de hoy cercano al Señor y buscando la unidad. Ora por todos los alejados, afectiva, ideológica o espiritualmente. Potencia tu actitud fraterna durante todo el día de hoy. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Bernardino de Siena. Bernardino Albicieschi nació en 1380 como hijo de la familia noble de Albicieschi en masa marítima, en Toscana. Su padre era el gobernador de esta ciudad. Cuando cumplió tres años de edad, murió su madre y tres años después su padre. Y creció desde entonces en la casa y al cuidado de una tía. Después de su educación básica, trabajó unos años cuidando a los enfermos en un hospital. En Siena estudió después derecho civil y canónico. Durante este tiempo, con la aparición de la peste, hacia 1400, trabajó en el hospital de Santa María de la Escala y animó a otros hombres a hacer lo mismo. Según algunas biografías, enfermó de esta epidemia, pero sobrevivió. Otras fuentes lo que destacan es que no enfermase, pese al tiempo pasado, cuidando a los apestados. En 1402 entró en la orden franciscana de la observancia. Donó todos sus bienes a los pobres. Alrededor del año 1406, San Vicente Ferrer, durante su sermón en Alejandría, en el Piamonte, eligió a Bernardino para cumplir la evangelización de Italia, tarea que realizó en apenas 12 años. Durante este tiempo, Bernardino vivió probablemente retirado en un convento de la montaña de Capriola, cerca de Siena. Se dice que curó a una prostituta sienesa, expulsando el demonio de su cuerpo. Predicó en Milán en 1417. Después difundió el evangelio en las ciudades vecinas durante los siguientes cuatro años. Durante más de treinta años, Bernardino predicó en Italia. Tuvo un papel importante en el renacimiento de la religiosidad al comienzo del siglo XV. Tenía mucho público durante sus sermones, provocando a menudo el furor y la exaltación de las masas. Tras una de estas ceremonias, celebrada en Roma en 1424, la ciudad entera presenció la quema en público de una mujer acusada de brujería. También reconcilió querellas y realizó milagros. En 1425 predicó todos los días durante siete semanas seguidas en Siena. En el año 1427 fue llevado a juicio en Roma, defendiéndose de la acusación de herejía. Acudieron teólogos como, por ejemplo, Paulus Benetus. Bernardino fue declarado inocente. El papa Martín V le invitó a Roma para predicar. En el mismo año le ofrecieron el puesto de obispo de Siena, pero lo rechazó para poder seguir con sus actividades monacales y de predicación y la evangelización. En 1431 viejó por la Toscana, la Lombardía, Romaña y Ancona. Volvió a Siena para prevenir una guerra contra Florencia. Rechazó en 1431 el puesto de obispo en Ferrara y en 1435 en Urbino. Durante estos años mantuvo a Vistaz con Juan de Capistrano y Jaime de la Marca. Fue discípulo suyo. Los papas Martín V y Eugenio IV le dieron su ayuda. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo, buscó el consejo de Bernardino, quien le acompañó a su coronación en Roma en 1433. Bernardino volvió a Capriola para elaborar una serie de sermones. En el 436 comenzó de nuevo con su labor misionera, pero ya en 1437 tuvo que abandonarla porque fue elegido vicario general de los franciscanos observantes de Italia y poco después, en 1438, representó a toda la orden en Italia. En 1442 Bernardino pidió al Papa su dimisión como vicario general para poderse dedicar de nuevo a la predicación y reasumir sus trabajos de misionero. A pesar de la bula publicada por Eugenio IV en 1443, en la cual el Papa encargó a Bernardino que apoyara la cruzada contra los turcos. No hay pruebas de su vida predicadora en esta época. En 1444, a pesar de su enfermedad, Bernardino viajó al reino de Nápoles cumpliendo con su deseo de haber predicado en todas partes de Italia antes de morir. Bernardino murió en 1444 en Áquila, en Abruzzo. Según la tradición, su sepulcro continuó sangrando hasta que dos facciones de la ciudad fueron reconciliadas. Se dice que es el propagador de la devoción al nombre de Jesús. Jesús, hombre salvador. Bueno, pues os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Pascua para todos. Os quiero. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.